Como a mí me tenéis ya muy vista, ya sabéis qué cara tengo y demás Lo que voy a hacer con este vídeo es enfocar únicamente a la caja que la tengo aquí Porque es la única manera que encuentro de que la veáis y que pueda enseñarla cómodamente Porque levantarla en el aire es muy complicado, en la mesa se corta el plano Así que creo que la mejor manera es enfocar la caja, la voy enseñando Y enseño a la cámara más cerca lo que contiene Así que vamos allá Bueno, la caja en los cuatro costados tiene el escudo de Hogwarts De tanto en el frente como en la parte de atrás es este escudo más grande y el relleno Y aquí en el lateral es un pelín más pequeño y transparente La parte de arriba está HP y la sticks dorada Cuando la abrimos veis ahí que de nuevo está lo de HP, la sticks dorada Y los cuatro animales que representan cada una de las casas de Hogwarts Aquí atrás como veis hay un pequeño compartimento en el que viene una serie de cosas que enseñaré al final Voy a primero enseñar lo que son los DVDs y los CDs, tiene 31 CDs Y luego ya os enseño demás cosillas que trae porque no solo trae aquí atrás merch o merchandising Si no viene más cosillas Aquí arriba viene el año 1 Lo han dividido en años, cada año tiene un... esta... contiene los CDs obviamente Y está contenido en un librillo como veis de cartón pluma Lo primero que te viene es el Blu-ray Aquí te incluye lo que vendría en el folleto básicamente de la película Si pasas la página te viene el DVD con la versión estrenada en cines Aquí un dibujo de Hogwarts como cuando llegan Aquí te viene el contenido extra en DVD Y el último CD que te viene por el año 1 es en Blu-ray el creando el mundo de Harry Potter Es la parte 1 que se llama La magia comienza Hay otra parte que viene no todos los años si no recuerdo mal Pues hasta aquí es el año 1 de Harry Potter Lo siguiente que se hace es abrir esta solapa En la cual como podéis ver viene otra vez el logo de... El escudo del colegio con su moto, vamos a decirlo No sé cómo se dice en castellano Y cuatro dragones cada uno del color de una de las casas de Hogwarts Bueno, lo siguiente que se hace es abrir un lateral Y luego el otro Vamos a ver si nos han ido a chacol Y así está desplegada por completo la caja Si miramos en el fondo de la caja Se desplega una especie de, vamos a decir, doble fondo Aunque no es exactamente un doble fondo Y sale esta pieza de aquí Que si lo giramos es contenido extra Te enseña cosas como los dobles de Emma, Rupert y Daniel Y cosas así Si abrimos este cajón de aquí Encontramos el año 2 Y el año 3 Si no me equivoco Exacto, año 2 y año 3 El año 2 Vienen estos dibujos en el libro Sí, en el libro Y de nuevo Tenemos la película en Blu-ray La película en DVD Contenido extra en DVD Y creando el mundo de Harry Potter La parte 2 Que son los personajes en Blu-ray Y el año 3 Que viene aquí debajo Es uno de mis libros favoritos Tanto película Como el libro físico de la saga Como este Me parece de los más bonitos diseñados Y una vez más Harry Potter y el prisionero de Azkaban En Blu-ray En DVD Contenido extra en DVD Y creando el mundo de Harry Potter Para ser parte de 3 criaturas En Blu-ray Voy a seguir enseñando este cajón Que es en el que viene El año 4 Que es el Cáliz del Fuego La Orden del Fénix Que es el año 5 Y el Misterio del Príncipe Que es el año 6 Empiezo por Harry Potter y el Cáliz del Fuego El diseño también es muy bonito Es muy similar a la tapada esta de abajo Que hemos abierto antes A la solapa Y como En las anteriores La película en Blu-ray En DVD Los contenidos extras en DVD Y la cuarta parte De Creando el mundo de Harry Potter Que es sonido y música En Blu-ray La Orden del Fénix También tiene un libro Bastante bonito Que incluye los símbolos Que tiene la caja Alrededor del escudo de Hogwarts En los costados Y de nuevo La película en Blu-ray La película en DVD Y Creando el mundo de Harry Potter En Blu-ray La parte 5 Que es la evolución El año 6 Que también tiene La verdad que un diseño Muy bonito El libro En el que contiene La película En Blu-ray La película en DVD Y la parte 6 Que son los efectos mágicos De Creando el mundo de Harry Potter Bueno, en este cajón de aquí Viene contenido extra Que enseñaré más tarde En este Es donde viene El año 7 Parte 1 A ver si no Si sale bien Y el año 7 Parte 2 Siendo ya Estas dos Las dos últimas películas Y completa la colección De las 8 Películas como tal Luego enseñaré Que en el último cajón También envían Merch En la parte 1 Por delante Y por detrás Que es Las reliquias de la muerte Tenemos otra de la película En DVD Disculpa Blu-ray En DVD Harry Potter Creando el mundo De Harry Potter La parte 7 Que es la historia Y la película En Blu-ray 3D Solo Únicamente En las dos últimas En la parte 1 Y parte 2 De las reliquias de la muerte Te viene el Blu-ray en 3D Esta edición Que también es de mis favoritas Yo creo que sobre todo Por el color De este libro Y de nuevo La película en Blu-ray La película en DVD Creando el mundo de Harry Potter La parte octava Y última Que se llama Creciendo Y la película En Blu-ray 3D Y hasta aquí Son las 8 películas De los 7 años Y ahora voy a enseñar Lo que viene Extra de Merchandise Merchandising Y por lo que le llaman La Wizard's Edition Creo que es Sí, o Collection En este cajón de aquí Te viene un librito Que se llama Label Collection Accumulated From Harry Potter Films Lo que viene Básicamente Son etiquetas No son pegatinas Es simplemente Etiquetas que han podido Utilizarse En el atrecho De la película Como veis De cualquier tipo de cosa Desde caramelos A etiquetas de botes De comida De libros Anuncios Pegatinas Del Hogwarts Express Lo que he hecho en falta Es que sea como pegatina Pero que en parte Se agradece Porque si no ¿Dónde las pegas? Terminarías dejándola aquí Así que al fin y al cabo Queda mejor como álbum Aquí como he dicho Son pegatinas de cosas Como Botes de pociones Etcétera Además En este mismo cajón Te incluyo un sobre Que son Los Bocetos De Stuart Craig Que supongo Intuyo No he investigado al respecto Pero Intuyo que es el El hombre que creó El arte conceptual De la película Como sabemos Todas las películas de fantasía O todas las películas en general Tienen un concept art Sobre todo estas películas Que requiere recrear De un libro Una serie de paisajes Y de Lugares Y entonces Stuart Craig Fue el encargado De hacer Estas bonitas postales Te incluye De Todas las películas Esta es súper bonita Esta Está Y con Ali Es Súper guay Estas Postales Son las típicas Que supongo Que enmarcaré Y colocaré por mi cuarto Porque la verdad Que son preciosas Y tenerlas ahí En el sobre Guardadas Pues me da cosilla Porque Son demasiado bonitas Como para no enseñarlas Para que engañarnos Y en este cajoncito Ya no incluye Nada más El último cajón frontal Que viene A ver Está un poco durillo Lo primero Es el certificado De A ver si no me lo cargo A la hora El certificado De autenticidad De la caja Bueno A ver Lorena Enfoca ahí Te pone el año En el que se hizo Y el número De edición Que se tiene La Wizard's Collection Como he dicho antes Es una edición limitada A 63.000 Copias Supongo que En el mundo Aunque esta ha sido Actual castellano El certificado De autenticidad Viene en inglés Esta es La 33.420 De las 63 Que hay en el mundo Y debajo Viene otra de las cosas Que enmarcaré Y pondré por mi cuarto A ver Lorena No te lo cargues Que son Una serie de láminas Una por película Esta es la de Harry Potter Y la piedra filosofal Esta es la de La cámara de los secretos La más impresionante Es la de la última película Y veréis por qué El prisionero de Azkaban Harry Potter Y el Galiz del Fuego Harry Potter Y la Orden del Fénix El príncipe mestizo Las reliquias de la muerte Iba a decirlo en inglés Porque viene aquí en inglés Con la tumba de Dobby Y Harry Potter Y las reliquias de la muerte De la parte 2 Entendéis por qué digo Que esta es la más guay Aunque sí que es cierto Que es Howard chardiendo Es impresionante No son fotografías Es decir No son capturas de la película Lo que son Es pinturas Y especialmente Se aprecia En algunas Como esta Que sí se aprecia Claramente Que no es una fotografía Y es una pintura Lamenta de no tener Una cámara de alta definición En la que lo veáis Mejor Pero bueno Se nota que son Pues eso Como he dicho Pinturas Y lo último que te viene aquí es The making of Harry Potter Un folleto Un tríptico De Los estudios De la Warner En Londres Básicamente Algún día iré Obviamente Y disfrutaré de ello Como hace que por ejemplo Javier lo ha hecho Y totalmente merece la pena Y a ver Y aquí No incluye nada más Los tres últimos cajones Que voy a enseñar He de reconocer Que estos dos Sí que se ve que son cajones Que ahora enseñaré Como se abren Pero este No Fue el último Ni siquiera yo me di cuenta Fue mi hermano que me dijo Tienes aquí Un pequeño Cajón Estos cajones Se abren pulsando Y se desplegan De este Ups Que me lo cargo Sale una cajita Ahí Que pone Harry Potter Wizards Collection Y si lo abres Se viene aquí Una tarjetita Diciéndote que esto Ha sido inspirado Por los productos De Harry Potter Y es Un camafeo ¿Veis? Con La S De Slytherin Y esto es lo que te viene En el cajoncillo Este secreto O compartimento secreto Vamos a decir Con una esponjilla Para que lo veas Y en este otro Viene Un pequeño pergamino Este pergamino Lo que contiene Básicamente Lo voy a abrir Pero Es el código De la copia digital Para que entres En la página De Warner Bros Y Consigas tu copia digital A ver No Lorena No es happening Y ahora voy a proceder A cerrar la caja Sin pillar Los pelillos De la Alfombra A ver Para acercar la caja Y que veáis El cajoncillo Y aquí salen tres cosas Esto Que ahora enseñaré Lo que es Un mapa Que obviamente venía En otra bolsa Presentada Pero yo lo he guardado En esta otra Para que no se deteriore Y un libro Que es Un catálogo De artefactos Voy a empezar Mostrando El catálogo De artefactos Que es básicamente Pues cosas como Vamos a ver Es como si enseñaran El atrecho Básicamente Porque te viene Todos los detalles De la película Incluso La primera página Era el ticket Del tren Es como un albombiano De fotos Le llaman Artefactos Porque básicamente Te viene Con lo que apuñala El El diario Tom Riddle El mapamero De Ador Todos los Las gominolas De Honeydukes Cuando el mundial De Quidditch El huevo De Y The Globet of Fire No siento No me salen los nombres El cáliz del fuego Y además Y aquí se ve Incluso Las pegatinas Estas que se ven Por los Y esos carteles Te vienen también En el catálogo O en el álbum Que he enseñado antes Bueno Y en fin Es Toda una serie De Elementos Que se utilizan En la película El Colgante De Deadly Hallows Todo Todo En fotografías Preciosas Esto es el bolso De Hermione En fin Además se viene Como si Vienen numerados Los artículos En plan Artículo 1 Ticket De Hogwarts Express Y demás Bueno Estos dos Voy a tener un poco De problema A la hora de enseñarlos Porque son Desplegables Bastante grandes Voy a intentarlo Que no vais a Apreciar Exactamente Todos los detalles Pero bueno Voy a hacer lo que pueda Bueno El primero Es Un mapa Inspirado en la película De Harry Potter And The Deadly Hallows Y es Viene plastificado La verdad que está muy bien Es un mapa Miniatura Del exterior De Hogwarts Y el interior Vamos a ver No se aprecia Pero bueno Podéis ver Además este viene con Capturas Voy a echar un poco más para atrás Para que tengáis una perspectiva Con capturas De los momentos De la película En los que Acontece Lo que Sea En cada parte Del castillo De Hogwarts Este también es muy digno De ser colgado Pero Mi habitación Es aguardillada Lo que quiere decir Que Paredes en las que pueda Colgar esto Tengo más bien Pocas Y en la que podría colgarlo Tengo un cuadro Ya de Audrey Hepburn Lo que quiere decir Que Tengo ocupada Toda la pared Y ya me queda Pues escaso sitio Para poder colgar las láminas Que venían Que vienen No que venían En la caja Pues imaginad Para colgar este pedazo De mapa Y otra cosa que viene Que también me gustaría colgar Pero obviamente No tengo espacio Como he dicho Material Es esto Esto es un mapa Pero es un mapa Muy curioso Porque Voy a tratar atrás Para desplegarlo Es como una bandera De tela En la que te viene Un mapa De Hogwarts Y sus alrededores No sé exactamente Hasta qué punto Se aprecia Pero mola mucho Porque es como un tapiz Dibujado Pues supongo Que sería Estilo siglo XV Más o menos Y mola muchísimo Molaría mucho Colgarlo Porque además Te vienen aquí Unas argollas Que no se aprecian Para que lo cuelgues A modo de banderín Pero Como yo he dicho No hay espacio En el que pueda poner Esta maravilla Así que supongo Que en algún momento Cuando me vaya a vivir sola Colgaré en el salón Because why not No sé Bueno Y hasta aquí Todo lo que contiene El Wizard's Collection Que yo llamo Wizard Editions Incluso la foto Default Tanto del blog Como del vídeo Pero bueno Y hasta aquí Este vídeo Anexo a Lo que he recibido Por mi cumpleaños Espero que os haya gustado Y que no haya sido Muy pesado Porque la verdad Que trae mucho contenido Y entiendo que el vídeo Ha salido como Demasiado largo Pero bueno Muchas gracias Por verlo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!